Para los aledaños de la avenida Ferrocarril, la temporada de lluvias es un suplicio debido a los encharcamientos e inundaciones que se presentan en la zona, lo cual, además de los daños en el pavimento y la imposibilidad de cruzar, el agua se mete a los hogares. En dicha zona, en próximos días se dará la apertura del parque lineal, que contará con dos colectores pluviales que disminuirán esta problemática. En la primera etapa, dicho colector comprende desde Boulevard Patoni hasta el fraccionamiento a la forestal, y el que estará instalado en la avenida Ferrocarril será el que desaloje el agua captada de lluvia, así lo informó Rodolfo Corrujedo Carrillo, director de Aguas del municipio. Como es parte de las obras que incluye el parque lineal aquí en la avenida Ferrocarril, y bueno, comentar que ya se hizo una primera etapa. Esta primera etapa comprende desde Boulevard Patoni, aquí hasta el fraccionamiento a la forestal, este ya está ejecutado, se ejecutó por medio del programa PRODER, contempló una inversión alrededor de los 3 millones de pesos, 3.6 millones de pesos, una inversión importante, que además de eso, pues bueno, el principal es el beneficio que va a venir a traer precisamente a esa zona. Posteriormente, como parte incluso no nada más de lo que es la obra del parque lineal, sino también continuación de ese colector, es el que va a ir precisamente aquí sobre la vialidad Ferrocarril, en parte de contemplar precisamente el desalojo del agua de lluvia, pero no nada más del parque lineal, sino que el agua que se concentra en Boulevard Patoni va a ser captada precisamente por el colector que ya está construido, se va a conducir a este otro colector, y pues la idea es llevarlo por toda vialidad Ferrocarril, y pues bueno, en algún futuro, pues sería llegar hasta Calle Sima, es lo que contempla el proyecto completo del colector, pero también si hay que decirlo, ya cada etapa, cada metro, cada tramo que se vaya realizando de este colector, pues bueno, va a ir desalojando agua y va a ir captando agua de lluvia, y la va a ir desalojando más hacia allá. Informó Peralavos de Durango, Sara Valenzuela.